Hola, soy José Antonio Bautista, Product Manager de Hapidonia. Te quiero invitar al próximo webinar de presentación de esta app, que definimos como el ecosistema digital de las empresas felices. En esta presentación descubrirás cómo con Hapidonia podrás, entre otras muchas cosas, retener el talento, mejorar la comunicación interna y el clima laboral y aumentar la motivación de tu equipo y el sentimiento de pertener. Realizaré una demo de producto para enseñar toda la funcionalidad a través de las diferentes pantallas para que compruebes lo fácil que es utilizar Hapidonia. Si eres responsable de recursos humanos, innovación o comunicación y marketing, te recomiendo que me dediques 30 minutos de tu tiempo. Solo tienes que escribirte en este formulario. Recuerda que hay plazas limitadas. ¡Te espero!